La actividad propuesta por el Departamento de Informática para el proyecto Comenius Soluciones Sostenibles se titula Software libre como vía para el desarrollo sostenible. Con ella, los estudiantes tratarán de comprobar cómo el software libre, con menos requerimientos hardware que el software propietario, puede prolongar la esperanza de vida de los ordenadores viejos para poder ser reutilizados en, por ejemplo, colegios y comunidades desfavorecidas. Para empezar, hemos rescatado de la basura un equipo viejo, un AMD Duron 1300 MHz con 256 MB de RAM y sin disco duro. A continuación, hemos buscado información sobre los requerimientos hardware de distintos sistemas operativos actuales, y los hemos resumido en una tabla comparativa. Tres sistemas operativos propietarios y otros tres libres. En concreto, Windows 7, Vista y XP, Ubuntu, Subuntu y Linux PAPI. De entre los distintos sistemas operativos analizados, elegimos PAPI y Linux por ser el único que no requiere Viscoburo para funcionar. Pero aunque dispusiéramos de Viscoburo, tiene otras grandes ventajas. Está basado en el último núcleo de Linux, el 2.6. Se puede iniciar desde un libcd o una memoria USB. Arranca en menos de un minuto, normalmente 30 o 40 segundos. Es tan pequeño que puede cargarse íntegramente en RAM, lo que lo hace muy rápido independientemente de las prestaciones del hardware sobre el que está funcionando. Los datos producidos durante la sesión, e incluso en la propia sesión, pueden guardarse fácilmente en una memoria USB. Descargamos el archivo ISO de la web oficial. Lo grabamos en CD, y una vez configurada la BIOS del equipo, arrancamos PAPI como LiveCD. Probamos el entorno y sus aplicaciones, y descubrimos que es rapidísimo. Tanto o más que cualquiera de nuestros ordenadores del aula. Además, incorpora gran cantidad de aplicaciones de propósito general, como navegador, profesador de textos, hoja de cálculo, con compatibilidad para Microsoft Office y Open Office, dibujo de mapa de bits y vectoriales, etc. Si dispusiéramos de Viscoburo, podríamos hacer una instalación convencional, para prescindir del LiveCD en lo sucesivo. La práctica nos ha llamado la atención sobre cómo efectivamente el software libre puede volver útiles ordenadores que la mayoría habríamos tirado a la basura, contribuyendo de esta forma a su reutilización y con esto al desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.